El Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial inaugura nuevas instalaciones en el municipio de Santa Ana. Bueno, para nosotros sin duda es un importante logro donde no solo estarán atendiendo a los educadores y sus grupos familiares de esta ciudad, sino que de todo el departamento. El Policlínico Magisterial de Santa Ana se convierte en el modelo de infraestructura moderna con amplias instalaciones. Infraestructura equipada para la atención de más de 8.295 usuarios de la zona occidental. Los maestros, por supuesto, van a sentir esa satisfacción de ser atendibles en un lugar con excelentes condiciones, con servicios médicos, con medicinas, con comodidad, en fin, y algo que es propio, porque esto es propio, es lo bueno. El Policlínico fue construido en un punto estratégico y que hoy pasa a ser una de las construcciones de salud más equipado en Santa Ana. Este es un reporte de Teleoccidente Canal 23 para Telenoticia 21, Néstor Trigueros.